¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, este 15 de julio por allá andan las cámaras de Espuelas y Caballos en los 15 años de América Chávez. Por allá lo que viene siendo en el ejido San Francisco, municipio de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí. A eso de las 2 de la tarde por ahí se hará la misa en la iglesia San Francisco de Asís. A las 3 de la tarde por ahí se hará esa rica comida de rancho, por así que ahí en la casa de la familia Uresti Tello, donde por ahí estará amenizando el sonido caro. Y a las 9 de la noche por ahí, ahora sí en El Bailongo, estará a conjunto Alburada. Y a la banda me acompañan Y las muchachas más bonitas ya llegaron En el mundo de los santos, las charreadas y carreras de caballos Invita a la familia Chávez Uresti. Pues bueno, allá andan las cámaras de Espuelas y Caballos en los 15 años de América Chávez. Allá por allá lo que viene siendo en el ejido San Francisco, municipio de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí. Dios me lo deniga mucho y a revo que se alcanza.